Quiero decirte que eres nuestro hermano hijo En el día de hoy porque ha sido muy triste Tengo que deciros una cosa Tengo que daros las gracias Y la enhorabuena a absolutamente todos Porque nuestro libro Arte del Apocalipsis Máximo Ya es top número uno En Amazon de venta de libros Literalmente somos top número uno De Amazon, la mayor plataforma De venta de libros, que maldita locura Que es, y por fin ya tengo Los libros en mi maldita Mano, fijaros en esta Auténtica locura, muchísimas gracias Por confiar en mi y muchísimas gracias A todo el mundo que está en la Máximo Squad Es que es una maldita preciosidad Tapa dura, o sea, no es tapa de esta Rara que no sirve para nada, no, no, no Es tapa dura, y no voy a hacer Mucho, pero que mucho spoiler Pero es un libro de la hostia Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos Hecho, llegar al top número uno De todo Amazon es muy complicado De hecho ni escritores profesionales Lo hacen y nosotros lo hemos Hecho, así que si todavía no has reservado Tu libro que sale el 19 de mayo Lo tienes en la primera línea de la descripción Es en Amazon, o sea Te va a llegar en un día Yo lo único que digo Es que próximamente va a haber Quedadas en Barcelona Madrid, Valencia, Sevilla Y en muchas otras partes Si vosotros apoyáis este vídeo Y si todavía no tienes tu libro No olvides reservarlo en Amazon Decírselo a tus padres Porque vamos a hacer historia Pero bueno, mucha historia, mucha historia Pero las niñas todavía no tienen su libro Por lo cual vamos a regalárselo Y a ver cómo reaccionan Hola Ari ¿Qué tal estás? ¿Por qué estás bien? ¿Te encuentras bien? No, es que he tragado saliva de ese maripal Es mentira, te has tragado un bicho A él le gusta tragar bichos Mosquitos, arañas Se le meten por la boca Y le encanta, le encanta Le encanta tragar bichos Pero lo que tú no sabes Ari Es que tengo un regalito bastante, bastante Fresco para ti ¿Qué crees que es? No sé ¿Un bicho? ¡Tú una araña! Me tengo pánico a los bichos Esa que no puedo comer bichos ¿Y leer bichos? No, pero puedo leer libros ¿Y libros donde aparecen bichos gigantes que revientan al mundo? Es tu libro Y efectivamente Ariadna Toma tu libro Efectivamente es para ti Creo que eres la primera persona después de mí Que tiene el libro en físico O sea, vas a ser la primera persona después de mí En tocar mi libro Ariadna Ahí tienes tu libro, Ari Gracias ¿Te ha gustado el libro? En serio, Arda es ¿Te ha gustado el libro? ¡Hola! ¡Está llorando! ¿Por qué lloras? Porque, no sé Todo el mundo lo tiene Bueno, realmente Lo tiene, lo ha reservado Lo ha reservado Y encima está en top 1 de Amazon Todos mis amigos lo quieren y no sé Tenerlo en persona, en físico, básicamente Sí, sí De hecho, es que eres la primera niña O sea, tú eres consciente que muchos niños y niñas van a comprar el libro O ya lo tienes reservado O lo deberías de hacer Tengo muchos amigos que lo tienen reservado ¿Sí? Sí Y tú eres la primera chica que ha tocado el libro después de mí, Ari Mirad, qué guay está la puerta Pero, Ari O sea, adoro, Arda Adoras, adoras mi libro Pues te lo voy a quitar Es mi libro, es mi libro también Mi maldito libro Es broma, es broma Te lo regalo Es oro Ahí está justamente Martina Así que vamos a sorprenderla con nuestro libro A ver cómo reacciona Vamos, vamos, vamos No olvides suscribiros al canal Que es súper importante Martina ¿Qué estás haciendo para aquí? Para los columpios ¿Estás columpiándote? Sí Pero bueno, Martina Yo te diría de dejar de tambalearte Cerrar los ojos Ponerme las manos así Como si fuera yo Un faraón Me está rezando, mirad Me está rezando Rézame, rézame De hecho no me está rezando a mí Me está rezando a otra cosa Así tenéis que estar todos con esto Vale, pon las manos normal Vale, te voy a dar una cosa Que es muy, 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 muy solicitada por la gente Y vas a ser la segunda persona en España en tenerlo Vale, literalmente la segunda O sea, no hay otra persona Está Ari y después vas tú, ¿vale? Así que te lo doy Y a la de tres, cuando yo te diga de abrir los ojos Abre los ojos, ¿vale? ¿Qué es? Es una cosa que creo que te va a gustar mucho Así que tres, dos, uno Martina Puedes reaccionar a mi nuevo libro No te creo ¿Sí? ¿Es para mí? Es for you Yes Es que porque todos te abrazan Porque todos es en plan Y como Mía, en harta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cuántos amigos tuyos ya te han dicho que ya lo tienen reservado? Muchísimos, más de diez Y eso que el anuncio del libro está hecho antes de ayer O sea, simplemente han pasado dos días Solo entrar al cole ya me han dicho un montón de gente Y de otros cursos también Pues sabes que está top número uno en ventas en Amazon Top número uno En plan Hola, Sergi Hola ¿Qué más quiere dormir contigo? ¡Oye! ¡Me está chupando la cara! ¡Es un buen perro! ¡Hola! ¡Es un buen perro! Tengo un regalillo, ¿vale? Que te lo estamos haciendo tanto yo como Max, ¿vale? Yo y Max te estamos haciendo un regalo Porque básicamente te voy a regalar ¡Mi libro! ¡Alma! ¡Alma! O sea, literalmente, para que tú entiendas Max, ¿qué opinas del libro, Max? Yo creo que ya se lo ha leído Ojo, ojo Se lo ha leído cien por cien Mira, ya acaba de decir que es la hostia El caso es que Sergi Eres la tercera persona que tiene mi libro Casi todo el mundo de mi clase Es que directamente todo el mundo Incluida la profe ¿La profe? Ha comprado el libro ¿Cómo que la profe ha comprado el libro? ¿La profe de sesenta años que se tira pelos en clase? Sí A ver si se me va a tirar un pedo en mi libro No, 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 no Por favor, no Así que Max Te vamos a dejar por aquí con Sergi, ¿vale? Ya te puedes empezar a leer el libro Y nosotros Os dejamos en paz, amigos míos ¡Dios, te lo muevo el bato! ¡Mira las pantas bonitas que hay aquí! ¡Hola! ¡Saber hacer parkour! Eso no ha explicado Yo sé hacer parkour más A ver, a ver, tú ¡Mira, mira! ¿Ese no estaba durmiendo con Max? ¿Qué está haciendo Max ahora mismo? ¡Hola! ¿Tú ves a Alex Segura? ¿Sabes quién es Alex Segura, no? Es que es mi ídolo El padre del parkour en España Literalmente es la primera persona que yo creo que empezó a hacer parkour en la historia A ver, Sergi, hazte un truco ¡Sergi! 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 ¡Bum! Bien, me gusta El caso es lo que decía Sergi, te voy a traer Alex Segura para que te enseñe a hacer parkour Si absolutamente todo el mundo llega a 45.000 likes y 15.000 nuevos suscriptores, 100% traemos a Alex Segura El caso es que aquí tenemos un montonazo de cajas, literalmente tiradas por aquí, por la zona que yo no entiendo ni lo que es ¿Esto qué es? ¡Esto es un huevo! ¿Os acordáis que en uno de los anteriores vlogs nosotros fuimos a comprar un huevo súper, pero que es súper grande Y el huevo que nosotros teníamos en la olla de la habitación ¿Estaba aún sin eclosionar? Vamos a ver cómo está, ¿no? ¡Vamos a entrar a mi habitación! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Max! ¿Qué haces? Esto, esto, esto... ¡No! O sea, a ver, Max ¿Tú en qué momento te has comido al jodido dinosaurio que salía de un maldito huevo? ¿En qué momento? Max, por favor Literalmente... Bueno, vamos a dejar a Max con el dinosaurio este que es A ver, Max, cuidado Cuidado, hostia, tiene los dientes tope fuertes, ¿eh? Es una cosa un poco rarilla, rarilla, rarilla Toma, Max, para ti Quiere que es el mejor perro de la historia Y además me ha robado un calcetín Max, escúchame, ¿eh? Escúchame, ¿eh? ¿Y este calcetín de quién es, eh? Era de tu adueño Era de tu adueño Y mirad cómo le gusta el calcetín al chaval Y además mirad lo que ha hecho Max Literalmente todo, todo, todo el huevo Destrozado, tío Y en la olla ya no queda absolutamente nada, tío Solamente agua ¡Espera! ¿Qué hacéis? El pino puente, la pinopala Y Sergi el pino danzador Mira, mira A ver, yo miro A ver, tú eres una ruleta, metralleta A ver, si tú eres capaz de hacer algo raro como Martina Efectiva ¡Holo! ¡Holo! Estoy flipando con ellos Me salta la caja entera de una A ver, va, salta la caja entera, va A ver ¡Eh! ¡Salta Martina, corre! ¡Salta Martina ahora! No te atreves a saltar Que no te atreves a saltar Sí, cien por cien Cien por cien Martina, cien por cien confía en serio Si te salto a ti en gato Vale, pues salta la primera a ella Y después me salta a ti Cien por cien Vale, piedra o tijera Martina Piedra papel, tijera Vive al máximo Vive al máximo Y los máximos siempre ganamos Así que yo te he regalado el libro Con lo cual ¡Ponte! ¡Ponte! Que es que me va Que ese es el mejor libro del mundo O sea que ¡Ponte! Así que vive al máximo Pero no me saltes en plan gato Saltame en plan En plan salto de salto ¡Serti! ¡Toma! A ver, Ari La primera que enseñara es una cosa A ver Mira, si anda La niña Anabel Le decía A ver, a ver, chicas Que yo también ¡Ah! ¿También? ¡Ah! ¡Ah! Me ha reventado la cabeza Uy, atención Que en la primera caja Hay una caseta Para un chihuahua ¡Ah, no! No es un chihuahua Es un perro salchicha ¿Dónde vamos a meter Al perro salchicha En nuestra casa? Oye, pero no hay walrus Porque son perros Que son muy perrunos El caso es que La caja Hay que montarla Justamente con tornillos Sí, es súper difícil de montar Sí, la verdad es que Creo que por aquí están Sí, efectivamente Hay un montonazo de tornillos Por lo cual Quiero que en el vlog de hoy No lo vamos a montar Sino que lo montaremos En el vlog de pasado mañana Así que Martina Esto no lo vamos a abrir ahora Más de en chino Después tenemos Esto que son vallas del perro ¿Vale? Esto básicamente Son las vallas del perro Porque vamos a hacerle Como una cosa a Max A ver Hay una cosa bastante pequeña Así que esto lo vamos a abrir ¡Ah, quita! Bueno, mientras que ahora eso Os voy explicando Ya sabéis que en uno De los anteriores vlogs Compramos justamente Las vallas del perro Y ahora mismo han llegado La cosa es que Al lado de la caseta del calvo Le vamos a poner unas vallas Para que Max tenga Su espacio No esté ahí dentro de casa Que a veces es muy incómodo Porque quiere correr Y quiere hacer muchas cosas ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? No sé lo que es esto Así que no me importa A ver, va Vamos a abrir Esta caja A ver ¿Qué es esto? A ver Bueno, eso no nos interesa No sé lo que es eso La verdad No tengo ni idea Eh, lo que se me lo quedo ¿Qué es eso? ¿Por qué? Eh, ¿por qué? ¡Lo quiero! ¿Por qué hay? ¿Por qué hay esto? ¡Corre, niños! Así es como los niños desaparecieron Pues eso, eran unos haribos Bastante, bastante buenos Queda esta caja Que es la grande Después queda Otra maldita caja Y después hay otros dos extintores Por ahí Me encanta porque la caja De los extintores Fijaros que está Reventadísima Pero no pasa nada Porque los extintores No los vamos a abrir Ahora mismo Sino que ahora Vamos a abrir Esas dos cajas Tenemos un huevo Puede tener un unicornio Que no se lo va a comer Max Te he dicho Sí, porque lo voy a dejar No lo vas a dejar Malditos, niñas Malditos, niñas Mira El caso es que de aquí Puede salir un unicornio Un alienígena Una sirena Y un como un coso raro ¿Qué queréis vosotros? Ah, un dinosaurio, mira Mira que salga una sirena Como yo Soy una sirena ¿Eres un unicornio? Yo un alien Es un alienígena Yo soy una sirena Y el caso Y el caso Es que aquí Hay como Hay como Ay, ¿Eso qué es? Esto si haces así Esto te sigue Y baila Uy, qué miedo Esto se activa por la noche a veces No, no Eso si bailas Te sigue No, claro Es eso Si haces así Eso te sigue Bueno, cosa que no vamos a probar en el vlog de hoy Porque se nos va a hacer eternamente largo Y bueno, yo creo que es hora de poner este huevo a incubarse Y que Max obviamente no se lo coma Así que chicas Yo lo único que digo Es que vamos a abrir el huevo Y no Está, está reventado el huevo por vuestra culpa Habéis reventado mi huevo Habéis reventado mi maldito huevo Dame el huevo, dame el huevo Huevo, huevo, huevo No Chicas, chicas Abriendo el huevo No, por favor Vale Ahora Sí Era un alien Un alien Sí La verdad es que creo que Bueno, pues ya Antes de aquí Vamos a poner el huevo Ponerlo Y este, el dinosaurio este Son best friends Era literalmente que sabía que me Max Chicas, salgan de mi habitación Ay, espera, le estoy poniendo un lazo Hasta luego, venga Estas niñas, tío, cada día son más raras No olvidéis suscribiros Porque estas chicas están raras Es que no lo vais a ver en otro maldito canal Que es totalmente gratis Y vamos a ver A nuestro maldito alien Si os fijáis El alienige Como que es un poco más pequeño Que el dinosaurio Dios Ah, tiene una textura rara, tío Tiene una textura rollo Es que el que lo Mira, mira, mira Dios, que asco, tío Que asco Bueno, está guapo Estoy metiendo la mano en el agua Más pudrienta Y más contaminada de cosas A ver, la situación es la siguiente Mi madre de repente Me acaba de enviar un audio Súper, 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 súper sospechoso Porque mi padre ya me dijo Que mi madre iba a hablar conmigo seriamente Por lo cual aquí está Audio a las 17.37 Que es justamente de hace una hora Y vamos a escucharlo Obviamente estará en ruso Tendréis los subtítulos por aquí A ver Me acaba de decir Hola, hijo ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Me acaba de decir Que yo no soy su hijo natural ¿Qué? ¿Hasta en serio? ¿Es una broma esto? Pues no sé Nosotros te adoptamos Cuando eras pequeño Pero, pero, pero ¿Quién está tocando puerta? Voy a mirar Vale Y que básicamente Llamé a mi madre Para hablar absolutamente todo ¿Qué? ¿Te lo has servido? Sí, lo siento mucho O sea Yo soy adoptado Y la adoptada Ha adoptado A una adoptada Pues me sale muy mal A ver No sé si es una broma Si no es una broma A ver Que tampoco es algo malo Ya, tampoco es algo malo Ellos están dando una broma Sí, pero Hago 18 años Creyendo que mis padres Son mis padres Es una cosa muy Harta Ya lo sé, ya lo sé ¿Sabes? De que ser bueno No sé si reír o llorar Entonces lo que vamos a hacer Es cortar el vlog por aquí Mañana voy a llamar a mi madre Lo voy a grabar Y espero que esto No sea una broma Despedir el vlog vosotros Harta está rayadísimo Y está bueno Tenemos que despedirlo O sea Tenemos que despedirlo nosotros Si os ha gustado Bueno Es que De like Suscribidos Suscribiros Que no os gusta nada Ativa la campanita Y vivir al máximo Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós Adiós